Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Fineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, limonella de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, limonella de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, limonella de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video